¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si te doy el estudio de un perdón Pero totalmente sé que no la sigo para ti Pero lo que puedo hacer si ya te quiero Si ya me vi de esta manera Yo te quiero talibar sin condiciones Sin escolar, siniestro, siniestro Por siempre conmigo, tu única verdad Si te doy el estudio de un perdón 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 Ok, aquí. Ok, aquí. Ok, aquí. Ok, aquí.